¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya hemos tenido nuestra experiencia a Besleteren. Hemos comprado dos cajas de Besleteren, una caja de 24 de la Blonde y una caja de 24 de la Besleteren 12. Era una cosa que quería hacer desde hace tiempo. Es un poco complicado hacerlo porque tienes que registrar, tienes que estar una semana antes y claro, por supuesto, tienes que venir con tu coche y registrar tu matrícula y solo con tu matrícula puedes acceder a comprar estas cervezas, que tampoco están muy caras, pero bueno, le dan esa exclusividad a Besleteren. Estamos a 27 de julio y bueno, pues hay que comprar hoy de 6 a 9 de la noche y tenemos toda la semana que viene, de lunes a jueves, incluso el sábado hay dos días, para recoger esa compra. Espero que tenga que ser, tiene que ser de lunes a jueves, que son los días que estoy en Bélgica. Va a ir, aquí está. Entonces el tiempo de espera puede ir hasta 60 minutos o más. Estás en cola de espera, vamos. Y una vez que hayas seleccionado tienes 10 minutos. Así que bueno, tenemos todo bien. Y nada, vamos a esperar. El objetivo claro es comprar la Besleteren 12, que va buena, porque dicen, pero bueno, si no, ya no queda, porque no he entrado a tiempo, que estoy aquí desde las 6. Pues, pues compramos la 6, creo que es, ¿no? Y la 8. Ya está. Así tenemos la experiencia de comprar así, en este sitio tan mítico. Bueno, pues ya está, ya puedo... Hemos esperado 5 minutitos, no pasa nada. Mira, puedo comprar la 12. Veamos a añadir la 12 y vamos a añadir... Hemos dicho que está. Vale, pues ya está. 116,90. Sucio pick-up time. Entonces, bueno, está todo, parece que todo libre. Hemos dicho jueves. Cojo el jueves a una y media. Vale. Vea, pues voy a elegir el jueves a la una y media, porque no estoy a la Besleteren. Entonces, el día 4 de agosto a la una y media, voy a comprar una cajita de Besleteren 12 y de Besleteren Blond, he dicho antes, las 6, pues la Blond. Y el total 116,90. Que si lo pensáis, son 48 botellas de esta cerveza, que tampoco es... Es tanto, ¿no? Comparar con otras cervezas artesanas que vemos por ahí. Bueno, esta es artesana y aquí... 5,6 piece for personal use now. Pues nada, ya está. Thank you. Ah, me he enviado un código QR. Pues ya está. Volvemos a la página de Besleteren. Y a ver, si me voy a mandar el correo o no me voy a mandar el correo. Y las botellas son buenas, ¿eh? 48, me ha costado 44,80. Bueno, cuando se lo piensas, se pueden reutilizar las baratas. Pues nada, tengo esto. Y de alguna manera tendré que buscarme la vida para poder imprimirlo. Ya está. Ya hemos comprado dos cajas de Besleteren. Keep on moving on. Keep on moving on. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, como siempre te digo, que la buena cerveza te acompañe siempre. Que la peña de estar flipando bien, no nos hacen esto.